Si este vídeo llega a 60 likes, enseñaré todos y cada uno de mis blackbooks. Así que, si quieres ver estos vídeos, recuerda, suscríbete y dale a like. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo nuevo, nunca visto antes en este canal. Os pongo un poco en situación. Hace unos días estaba haciendo limpieza en mi cuarto, que la verdad no sé si os habéis dado cuenta, pero he reformado un poquito el fondo de mi cuarto, es decir, las estanterías las he pintado azul, también el armario, un par de muebles, lo he puesto un poquito diferente. Entonces, haciendo limpieza en mi cuarto, me he encontrado con varios blackbooks antiguos, que la verdad ni me acordaba que existían. Os enseño por aquí que tengo tres mini blackbooks y también varias carpetas con grafitis y dibujos sueltos. Así que publiqué una historia en Instagram preguntando si queríais un vídeo reacción de lo que había dentro de estos blackbooks que ni me acordaba. Y la mayoría de ustedes me dijo que sí, que os gustaría ver un vídeo viendo un blackbook mío antiguo. Así que básicamente esto es lo que voy a hacer en este vídeo. Pero bueno, no os voy a enseñar todos los que he encontrado porque si no sería un vídeo muy, muy largo y tampoco es plan de hacer un vídeo aquí aburrido. Por lo tanto, voy a hacer hoy una review de este blackbook que tengo por aquí, que la verdad no sé lo que hay dentro, estoy expectante porque no he querido abrirlo para reaccionar aquí por primera vez. Así que si os gusta este vídeo y queréis ver, pues eso, los demás que tengo por aquí, ya sabéis apoyar muchísimo este vídeo y si llegamos, no sé, a 60 likes, haré más vídeos enseñando los otros blackbooks. Pero bueno, antes de entrar ya a ver este blackbook que vamos a ver hoy, quiero mandar un saludito muy grande a Grosotax, que es la persona que está hoy en la pizarrita por aquí atrás. Este es el comentario que les dejo y recuerda, si quieres que te salude a ti en un futuro vídeo y que salgas en la pizarrita, pues ya sabes, solo tienes que estar suscrito, darle like a este vídeo y comentar abajo qué te ha parecido el vídeo y decir, oye Carca, buen vídeo, salúdame en el próximo. Y puede que en el próximo vídeo, pues te salude y aparezcas en la pizarrita. Dicho todo esto, empezamos con el vídeo. Bueno, pues aquí a simple vista vemos que es un blackbook, pues pequeñito, ¿no? Tamaño a 5, que básicamente eran los que me compraba al principio, más pequeñito. Supongo que habrá bocetos e incluso otras cosas, pues de clase, no sé, porque soy un desastre. Incluso mezclaba varias cosas. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Y en la portada es de estas transparentosas, que se ve así, verde. Tenemos por aquí dos tags. Y veo que está firmado con Carcayac, es decir, que es el tag que utilizaba yo antes de abreviarlo a Carca. Y se ve por aquí, no sé si se puede ver bien, que pone 2017. Entonces ya sabemos que este blackbook es de 2017. También podemos ver que tiene por aquí algunas hojas. No la he abierto, ¿vale? O sea, esta va a ser la primera vez que lo abra desde que lo encontré. Así que no sé realmente lo que me voy a encontrar adentro. Aquí vemos que hay hojas sueltas. Así que bueno, vamos a empezar ya a ver qué hay dentro. Bueno, la primera hoja que se veía perfectamente desde fuera es la típica hoja que recomiendo yo siempre hacer, ¿no? Por favor, si encuentras este libro en algún sitio, porque si se me pierde o lo que sea, oye, contacta conmigo y devuélvemelo, ¿sabes? Que yo le tengo mucho cariño a mis cosillas. Entonces, pues eso, ¿no? Lo típico. Por favor, si encuentras este libro, devuélvelo al teléfono tal, que lo he tapado. Esto sí que lo había visto y lo he dado a ver porque es información privada mía. O a mi correo tal y muchas gracias. Y un poquito de decoración que tampoco está muy bien hecha, un poquito chuchurría. Pero bueno, vamos a pasar ya a la sustancia. Pasamos a la primera página. Nada. Ok. Giramos. Tenemos por aquí una pieza que pone... Estie. Parece una S, T y E. A lo mejor quería poner style, en inglés estilo. Y pues me he comido la L. Ya está, no veo... El 11 de 17 de 2017. Aquí mi tag. Así el tag de Carcayall me gustaba porque... Estaba así como muy cuadrado. ¿Sabes? No sé, me mola. Colores simples. Se ve que no son permanentes, solo el negro. Combinación de colores un poquito sosa. Pero bueno, más o menos para el 2017 pues estaba bien. Vamos con la segunda página. Ok. Primera sorpresa. Nos encontramos por aquí con una hoja suelta. ¡Uh! ¡Uh! Sí, sí. ¡Qué chula! No me acordaba yo de esto, la verdad. Como un recorte. No sé si de algún folio o algo. Lo haría en clase. No sé. Lo que pasa es que está hecho con un poco de boli. Pero luego está repasado con... Con rotulador. Creo. No sé, me mola. Me mola muchísimo esta S. La verdad es que siempre he dicho que la S es una de mis letras favoritas que pintar. Y esta en concreto me gusta mucho. ¿No? De tipo solo así en blanco y negro. Un poquito de sombra con gris. Muy clarita. Outline por fuera en verde. Y ladrillitos verdes. Esta la verdad es que me ha gustado mucho. Aquí tenemos otra mini pieza. Parece poner Rex. Si no me equivoco. R-E-X. También está muy bien. Oye, la hice el mismo día. Madre mía, ¿cuántas piezas pintaba por día? Esta es del 11 del 7 y esta también es del 11 del 7. Oye, pues si no me aburreáis. No me aburreáis pintando. Comidación de colores. Muy típica. Gris, negro, blanco y rojo. En esta época utilizaba pocos colores, la verdad. Ok, y por aquí tenemos parece que una especie de práctica, ¿no? De letras. Parece que dos A diferentes. Una con color, otra sin color. Ya sabíais que yo muy fan del blanco y negro. Y como veis nunca sé combinar colores. Verde, lila, azul. Un poco de Shaster. Los tags, más o menos. Y no sé por qué pone aquí rudes y futures. La verdad es que no tengo ni idea. No sé qué significará. No me acuerdo. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Ok, tenemos por aquí un hashtag. Old School. No sé por qué, porque estas letras no son Old School. 17 de julio. No, julio de 2017. Así sí. Y pone How, Ritmo y Box. Pues la verdad no sé. Esta me mola mucho. Y las demás letras, bueno, un poquito simple, ¿no? Simple sin 3D ni nada. Pero oye, estas letras de aquí en cuadrado me moran mucho. Por aquí tenemos Mo. No sé qué sería, la verdad. O sea, a lo mejor es simplemente prácticas de letras. No me acuerdo. Hace ya 3 años de esto. Y oye, bueno, charpicaduras de pintura. Un poquito cutre todo, ¿no? Muy simple la letra. Muy redondo, ¿no? Todo muy principiante, ¿no? Por lo que se ve. Pero bueno, más o menos para practicar 3D. Y un poquito de color que no tiene mucho, pero también tiene sombra. Bueno, un poquito. Tenemos por aquí más prácticas de la letra S. Ya sabéis, como dije antes, la S es una de mis letras favoritas a la hora de pintar. Y pues aquí tengo un recopilatorio de S diferente. Esta se parece mucho a la que hemos visto antes, a la del papelito. Y muy chula. Me gusta, me gusta mucho. Y el de otro de siete. Aquí tenemos una mini pieza que, oye, me gusta, me gusta mucho. Pone Scythe, S-A-E-Z. La esta un poquito más para arriba, quizás si hubiera metido esto un poquito más para acá estaría mucho mejor. Pero oye, nada mal, ¿eh? Nada mal para aquel tiempo. Comparada con otras piezas que hemos visto antes en este mismo Black Book, esta me gusta mucho. Se ve que no está terminada, le falta pues 3D, un poquito de color, un poquito de fondo. Pero oye, me gusta mucho cómo está posicionada, me gusta mucho cómo estaba quedando. Por aquí tenemos otra vez S-T-E y esta, no sé qué le trae, la P, quizás. Step, ¿no? Si parece que es step, paso en inglés. Step, se ve que son huellas, ¿no? No sé, el concepto está guay, ¿no? Que mezcles los dibujos de las huellas con lo que realmente estás escribiendo. Está guay. Aquí parece que ya le metí un poquito más de línea por fuera. Un poquito más de relleno en el fondo. Cosa que se agradece, la verdad. Y seguía pues blanco-negro, sombrita gris y rojo. Ya está. Siempre igual. Tenemos por aquí a Dani Dany, D-A-N-Y, 2017. Un poquito de rulitos, un poco de triángulo, muy simple. Un poquito de pintura para abajo. Bien, bueno. Para esta época, pues más o menos lo que pintaba. Parece que por aquí tenemos D-N-E, si no me equivoco. No sé, la verdad no me suena de nada. Y tenemos por aquí, esto parece un boli. Parece como el boli típico de tinta. Este me gusta porque tiene como si fuera roto por dentro de la letra. Cosa que me parece muy guay. También hubo una época, que esto sí me acuerdo, de estas cositas que pongo aquí alrededor. Son como cuadrados con una cosa así difuminada. No sé, es un poco raro, igual que esto. Me acuerdo que sí lo utilizaba mucho. Y me gustaba, me gustaba mucho. Pero aquí la verdad es que no pega mucho porque está hecho con boli. No sé, no sé qué estaría pensando. Por aquí tenemos BCN. Supongo que será Barcelona, ¿no? Son las letras, como se reduce la palabra Barcelona. El fondo, un poquito caótico, ¿no? Un poquito aquí... Rollo Van Gogh, parece. Un poquito desastre, ¿no? Los colores como está pintado. Yo creo que no tenía tinta el rotulador, yo qué sé. Y empezaría a pintar y me daría cuenta de que no tenía color. Y pues, al final, pues dije, oye, pues a lo loco. Y así salió. Le falta un poquito de 3D. No sé, la estructura de la letra... Un poquito regular. Si hubiera metido esto un poquito más para adentro, bueno. La cesta es muy gorda por aquí. Esto de aquí no pinta nada. Bueno, no podemos pedir mucho más. Bueno, ya tenemos por aquí uno de los que pone YouTube. Y-O-U-T-U-B-E. O sea, muy simple, muy feo. Quizá me quedo con la U, que está chula. La O, tipo triángulo así, mola. Y la Y, bueno, se podría exprimir un poquito más. La combinación de rojo y negro está guay. Me gusta, la verdad, que algunas letras estén en un color y otras en otra. Puede que en un futuro haga un graffiti mejor, pero con esta técnica, ¿no? De unas letras en un color y otras de otra. Me refiero al outline. Y es muy guay. Bueno, por aquí tenemos SNE. Un boceto caótico, también, como muchos que hemos visto anteriormente. Colores verdes. Muy mal pintado. Yo creo que está hecho casi queriendo. No sé si está probando una técnica nueva. O yo qué sé. Pero, bueno. Tiene un 3D, la verdad, muy mal hecho. Parece que está hecho así rápido, tipo garabato. No tengo ni idea. Regular, la verdad. No me gusta mucho esto de que la N esté separada. Que no sea solo una letra. Parece más que pone SVE. Sí, más que SNE. Bueno, quizás una I. Yo he hablado muy rápido, pero puede que sea una I. No sé. No tengo ni idea. Vale. Por aquí tenemos un bocetillo hecho con lápiz solo. Que, oye, me mola más, ¿eh? Parece que pone wine, ¿eh? Lo pone aquí arriba. O wine, no sé. W-A-Y-N-E. Las N, la verdad, que nunca se me han dado bien. Esta me mola. Que tenga como dos líneas diferentes. En los palitos del medio. Las E es siempre igual. Se me ha dado regular. Y estos palos de aquí arriba, tipo cola Pikachu. No sé en qué momento se me ha ocurrido eso. Porque lo metía en todas las letras. Es impresionante. Pero, bueno. La práctica al ser maestro, ¿no? Eso dicen. Entonces, pues, en mi manera de practicar. Probando cosillas. Pero vamos, de cosillas regulares. Uh, por aquí tenemos una combinación de colores interesantes. El resultado no tanto. Pero, bueno. Tenemos por aquí a un bocetillo de Skis. Está escrito por aquí arriba. S, C y Z. No sé si esto lo hice en directo o lo hice yo sola en casa. No tengo ni idea. Esto ya parece que sí utiliza algunos rotuladores permanentes. Como se puede ver por la página de detrás. Eh, misma técnica. El rotulador para abajo. Medio gastado. No sé si es que tenía todos los rotuladores gastados. O qué. Eh, pero la verdad es que la técnica de coloreado es horrible. Yo creo. No sé si estará todo el Black Bull igual. Pero vamos. Horrible. También hubo una época en que me llevo por hacer las típicas midillas. Midillas. No sé cómo se llaman. Eh, lo de apuntar. De una... No sé si un francotirador o un... Una pistola. No sé. Las midillas estas por dónde salen. Eh, pero bueno. De armas y cosas de esas. Pero vamos. Una o dos está bien. No llenar la pieza entera. ¿Sabes? También se ve que está hecho el delineado con boli. No sé si la hubiera hecho directamente. O habré pintado el... El boceto con lápiz. Pero bueno. Las líneas se ven muy temblorosas. Cosa que... Veo en todas las piezas. Y... Cosa que me parece buena. Porque creo que ahora mi pulso en cuanto a líneas y tal lo he mejorado mucho. Aquí las líneas están un poquito muy pochas. No sé si se puede ver bien. Ahí podéis verlo. Están como un poquito pochas las líneas. Podéis verla por aquí también. Por aquí. No sé si es que lo hice rápido. Yo qué sé. Pero están como medio pochillas las letras. La verdad. Bueno. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos por aquí un boceto que pone por aquí arriba. Mosi. M-O-S-I. Que más que Mosi creo que parece más que pone Most. El que más. ¿No? En inglés. Bueno. La M... Bueno. La O me gusta. Que tenga el circulito de medio un poquito desplazado. Le da un poquito más de volumen. La S... Me gustaría más con otra pieza diferente. Porque es estas letras que están como muy simples. ¿Sabes? Muy curvas. Y ahora de repente te encuentras estas con muchos detalles y muy delgaditas. ¿Sabes? Muy delgadas. Estas muy gordas. Muy gruesas. Y no me combinan mucho. Esta I la veo como muy desplazada. No me la veo muy... Muy metida adentro. Pero bueno. Parecía que ponen Most y aparte ya la I. Pero bueno. En fin. Tenemos por aquí otro bocetillo. Que pone Zuri. Z-U-R-Y. Creo. La griega... Bueno. Me gusta. Si le quitáramos esta parte de aquí y esta de aquí. Este es un detalle que hacía yo mucho. Y creo que incluso sigo haciéndolo. Que salen líneas de curvas. De esquina más bien. Y se meten en la línea. Perdón. Algunas veces las termino en flecha. Pero bueno. Esta no es la ocasión. La Z es un desastre. Prefiero no comentarla. Y la R pues también. R minúscula. No me gusta mucho la verdad. Tenemos por aquí. Abyss. A-U-B-I-S. Bueno. No habrán cosas que comentar de aquí. La verdad. Un boceto muy simple. Y muy feo. Uy. Este me gusta. Este me gusta. Pero mucho. No me acordaba yo de este. Podemos ver. Como dos piezas dentro de una. Se ve. Que está hecha primero. Tipo. Intentando. Hacer un poquito de wild. No estoy segura. Por aquí atrás. En azul y blanco. Y luego tenemos. Una pieza más simple. Hecha en rojo y verde. Y está integrado todo. Muy guay. La verdad. Que me gusta muchísimo esta. Yo creo que. Esta podría ser mi favorita. Hasta el momento. De todas las que hemos visto. No pone de qué día es. Ni nada. Para ver la diferencia de meses. De evolución. Pero oye. Esta me gusta mucho. Quizás. Pues le faltan un poquito de 3D. Un poquito de. No sé. Algo más. Pero. Me mola mucho como va. Uh. Tenemos por aquí un dibujo a boli. Esto a lo mejor lo pinté en clase aburría. No lo sé. Parece una especie de paisaje. ¿No? Un lago. Un poquito de vegetación por aquí. Un árbol. Montañas de fondo. Y nada más. Bueno. Interesante. Tenemos por aquí. Pues parece que rotuladores nuevos que me compré o algo. Y probé pues como pintaban. Se ve también que estaban gastadillos. O esto que es típico que te encuentras en casa. Y no sabes si pintas o no. Pues aquí tiene. Tiene la prueba. Uh. Uy. Vale. Esto está pegado. Creía que. Creía que iba a poder cogerlo. Pero está pegado. Bueno. Aquí tenemos como más pruebas de colores. Está la hoja un poquito rota. La verdad. Y por aquí tenemos una S que la verdad me gusta muchísimo. Oye. Quizá no sé si es por cómo está coloreada. Está coloreada regular. Pero así de lejos viéndola. En cámara creo que se puede ver. Que a mí me llama la atención. Oye. Me gusta. No sé si es por cómo está pintada o el delineado. Creo que es el grueso perfecto. No lo sé. Pero me gusta muchísimo. El 3D también le da un toque muy guay. Y mola mucho. Mola mucho. No me acordaba yo de esa S. Tenemos por aquí una práctica de una A. De la letra A. Tipo un poquito guay. Y bueno. Me parece que está muy achatada. Pero los detalles en sí. Pues molan un poco. Quizá verla con otras letras. Dentro de una pieza. Pues se veía muchísimo mejor. Se ve perfectamente el trazo a lápiz. Ahí un poquito sucio. Pero bueno. Y a boli. No sé por qué delineaba con boli. Pero bueno. También es aceptable. Tenemos otra B por aquí. Otra letra. No sé si es el abecedario. Puede que tenga el abecedario aquí entero. No lo sé la verdad. Una B también un poquito similar a la A. Parecido. Tenemos como las mismas características de accesorios. Por así decirlo. Y bueno. Se ve más una R que una B. Pero está bien. Está interesante. Tenemos una C por aquí. Esto es interesante. Porque tengo una C pintada. Y tengo también por aquí al api. No sé si podéis verlo. La diferencia de cómo pasar de una C a una D solo con un par de líneas más. Por ejemplo pintando esto creo. Y esto de aquí para cerrarlo. Y ya tendría una D mayúscula. Una táctica muy buena. Cuando no se tiene mucho conocimiento de cómo hacer letras diferentes. Pues adaptas unas letras a otras. Esta E me mola muchísimo. No sé por qué pone el guider. Porque esto es una E. Se ve perfectamente. Y oye. Me mola mucho. Quizás los rayitos de Pikachu de por aquí no me hacen mucha gracia. Pero oye. Las líneas estas así curvas me mola mucho. Porque la letra es muy recta. Y ese toque de curvo me gusta. Me gusta mucho. Vale. Tenemos por aquí otra mini pieza. Que a ver si podemos ver qué pone. Creo que pone Mar... Mar... No sé. Mar... 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 No sé. No tengo ni idea. Pero bueno. Bueno. ¿Qué te digo? Regula. Regula mal. No se ve prácticamente. Y mucha tinta. Veo mucha tinta y poca claridad. Tenemos por aquí varios carácteres. No sé si os suena este roborcillo de aquí. Que es básicamente mi primer carácter que yo hice. Era una especie así de robot. Si podéis ver mi primer vídeo. Si alguien quiere ver mi primer vídeo. Lo dejo por aquí arriba. Era un graffiti. En una hoja grande. Que ponía pues mi nombre es real. Sabéis. Algunos que yo me llamo Rocío. Y estaba mi carácter de un robot. Que en ese mismo... En esa misma pieza. Y aquí podéis verlo en simple. Y yo lo que he hecho ahora. Este 2020. Creo que unos 7... 6-7 años después. He rehecho. He rehecho. Este carácter es diferente. No es... No se parece mucho. Pero tiene un rollo parecido. Y me gusta mucho. Si queréis verlo. Pues podéis ver vídeos míos anteriores. Que he enseñado. Cómo lo hago. O incluso en directos. Que tengo algunas ciencias. Por aquí tenemos un osito de peluche. Así un poquito roto. Bueno. Una muchacha triste por aquí. Y esto pues no sé si es un árbol de navidad. O un tachón. Tenemos por aquí. No sé si decir que es un tatuaje maorí. O tribal. O un intento de mandala raro. Yo creo que fue por esta época que me dio por pintar mandalas. Y la verdad es que me entretenía mucho. Me relajaba muchísimo. Hace tiempo que no pinto mandalas. ¿Os gustaría un vídeo de mandalas? Decídmelo por comentarios. Si llegáis hasta esta parte del vídeo. Claro. Tenemos aquí también. Uh. Doddles. También aquí descubrí. Creo que el mundo pecs. Y mundo doddle. Y lo intenté. Pero la verdad es que es un poquito. Difícil y complicado. Se me daban mejor creo yo. Las letras que. Que los dibujos en sí. Uh. Tenemos por aquí una frase de una canción. Que me acuerdo. When it comes to you. Cuando viene pa' ti. El andalú. Y. Y un. Un circulillo. Así coloreado. Está interesante ¿no? Mezclando como. Dos dibujos. El círculo que. Haga que cambie de color en la letra. Aunque esté por detrás. Pero le da un toque así diferente. Y. Queda guay. ¿Sabes? No queda la letra y luego el dibujo. Sino que. El dibujo y la letra. Eh. Se. Se complementan. Muy guay. Muy mal coloreado. Ya veis. Pero bueno. Está. Está gracioso. Está entretenido. Uh. Tenemos por aquí. Creo que ya me acuerdo. Estas tipos de piezas. Estas tipos de piezas. Eh. Porque. Me compré unos rotuladores que eran permanentes. Que tenía creo que solo que. Verde. No perdón. Verde no. Amarillo. Azul y rojo. Y pintaba todo con esos tres colores. Creo que incluso habrá más. Sí. Por aquí hay más. Ahora lo veremos. Y. Ya le metía más detalle en cuanto a línea a las letras. Podéis ver que tiene mucha más línea. Mucho más detalle. Muchos más accesorios la letra. Intentaba hacerla un poquito más simétrica. Aunque. Bueno. No se ve muy simétrica aquí en este caso. Pero siempre intentaba. Hacerla un poquito más simétrica. Eh. Un poquito más para adelante en el tiempo. ¿No? En este momento pues lo estaba empezando a hacer. Y. La forma de colorear que yo suelo hacer. Pues ya veis que. Aquí pues nació un poco. ¿No? Así pintar diferentes partes de la letra. Y este humito así para arriba. Lila. Me demora mucho. Aquí tenemos pues otro. Otro caso. De lo que dije antes. Letras con detalle. Dobles accesorios. Eh. Los colores que me compré nuevo. Y. Básicamente. Muy parecido. Aquí tenemos otra pieza. Más o menos igual. No sé. Creo que pone Z. Z E T A. Muy chula la pieza. Quizás si lo hubiera puesto un poquito más comprimida. Eh. Quedaría mucho mejor. O sea. Menos altura. Eh. Pero bueno. En detalles. En línea. El color. Está muy chula. Me gusta muchísimo. Y creo que esta. Ahora sí es mi favorita. De las que. De las que hemos visto en el plan. Hasta ahora. Bueno. Por aquí tenemos una Z. Perdón. Una H. No sé si. No terminé. El grafit o algo. Empezaría a hacer algo. Y al final. Pues. No lo hice. Aquí tenemos apuntes de matemática. Aparece. Aquí. Una pieza hecha con lápiz. Que creo que esto sí lo grabé para el canal. Eh. Pintando con. Con lápiz. O con cera. No me acuerdo bien. Creo que es cera. O lápiz. No sé. No tengo ni idea. Pero bueno. Está entretenida. Son las abreviaturas de. De Carcayac. Creo que en ese momento era CRJK. 2017. Podemos verlo. Y aquí estaba con mi crew VDS. Eh. Que en ese momento pues estaba en esa crew. Y. Pero bueno. Al final con el tiempo pues no hacíamos gran cosa. Y. Y me salí de la crew. A ver si tenemos algo más por aquí atrás. Vale. Esto no se puede ver. Vale. Y tenemos por aquí un par de hojillas. A ver. Tenemos. CRJK. La abreviatura como he dicho antes. Dicho en 2017. Y con los mismos colores. Que pues he enseñado antes. Aquí pone. MBY. No sé. Qué sería. Bueno. Unos colores un poquito. Raros. No combina mucho. Pero bueno. Eh. Prácticas. Prácticas. Uh. Este me gusta un poquito más. Tenemos. I. Z. O. R. Podría ser. IZOR. O IZAR. No sé. No lo pone alrededor. No puedo. Saber qué pone. Eh. Pero bueno. Estos detallitos me gustan mucho. La verdad. Queda muy guay la intercalación de colores. Se diría. No sé. Así como intercalados los colores. Por aquí tenemos una rosa. No realista. Pero bueno. Es un dibujito así. No me acuerdo. No sé si también es de 2017. La verdad. Porque. No. No lo pone. Pero bueno. Me gusta. Me gusta. Como está hecho. Está guay. Aquí tenemos como una especie de colas. De. De bombas hechas. Pero solo con líneas de. De colores. No puedo ver bien qué pone. Eh. C. R. K. Vale. Sí. Creo que pone carca. Creo que pone carca. No sé si a partir de aquí ya me empieza a llamar solo carca. La verdad es que no me acuerdo. Tenemos por aquí otro dibujo lineal así un poco raro. No sé. La verdad no sé qué es. Tenemos por aquí un cielo. Una palmera. Es un lago. Con un puente. La reja. No sé si esto serán edificios. Esto no tengo ni idea qué. No sé si esto es un camino. Una serpiente. Eh. Una bandera. Una bandera. No sé. Un poco. Un poco raro. Y bueno. Ya parece que hemos llegado al final. Pues de este black book. Por aquí tenemos. Crjk. Otra vez. Así en letras un poquito raras. Prueba de rotuladores. Y por aquí atrás. Pues nada. Supongo que iría a escribir carca también. Y me quedé ahí a media. Una pegatina. Un poquito asquerosilla. Y pues ya está. Este sería. El black book. Completo. De 2017. Que he descubierto. Bueno. Pues eso ha sido todo. El tour. De mi black book. De 2017. Que la verdad me sorprendió. Porque yo pensaba que para 2017. Pintaba un poquito mejor. Pero pues ya veo que no. Pero bueno. Ha sido interesante verlo. Y analizarlo un poquito. Espero que a ustedes también. Os haya gustado. Este vídeo. Y estos grafitis. Aunque no son muy buenos. Y bueno. Si es así. Y quieres ver mis otros black books. Que he encontrado. En esto de la limpieza de mi cuarto. Como he explicado al principio. Recuerda apoyar este vídeo. Dejando tu like por aquí abajo. Ya que estás. Comenta que te ha parecido por aquí abajo. Cuál ha sido tu grafitis favorito. ¿Crees que estaba bien para 2017? O realmente tendría que haber. Un poquito más de avance. Y bueno. Y ya que estás. Si no estás suscrito. Pues también te invito a que te suscribas. Por un montoncito por aquí abajo. Te recuerdo que tengo un sorteo activo. En este canal. En el vídeo anterior. Que podéis verlo. Te lo dejo por aquí arriba. En una etiquetita. Por si aún más participado. Y lo dicho. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.